Mira, yo estaba pensando que cada vez que se abran los alinandos, esto es un día de alinandos preto, y siempre hay un poeta que tiene la responsabilidad de que el lenguaje cándido y bonito de los alinandos vaya transformándose, ¿no? Yo voy a pedirle al tambor que siga. En tiempos de Acán y Eva, desde que el mundo no era amplio, había un sonido profundo con una fuerza de alinandos, ese sonido nos lleva a comprometidas horas, pues todo el que se enamora, sigue un poquito de susto, a ver poniéndose junto, topado de una bomba. Ni siquiera el Santo Cristo, hundido de marquería, ni aquella Santa Lucía, que tantas cosas ha visto, ni siquiera San Benito, o María Nuestra Señora, o las almas redentoras del llamado purgatorio, recibirían el chiste odio, topado y una tambora. No se ríe a usted señor, y más bien que en la ciudad, y no de diablo sentado, que es suyo uno de los dos, a más de uno he visto yo emocionado en la hora, pero después su señora, lo manda a dormir la fiesta, cuando ella anda en sus sientas, junto a dos palos, para el tambor. Soy de Catia, de Caracas, la ciudad de los jareños, cada vez con menos brillo, y cada vez más jata. desde señoras polacas, hasta muchachas de ahora, saben que llegó la hora, de alegrarse de verdad, pues llegó la Navidad, y esos son los padres de una tambora. que a todos Dios los bendiga, muchas gracias por venir, y ahora me tengo que ir, pa' que la parranda siga. Canta hermano lo querida, por favor no seas pichirre, oye, no seas pichirre, y conviene en este cantor, cuanta una vez mejor, canta una caída de alegría. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!